¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nuestro ejército de vacas, gente. Escuchen. Escuchen ese sonido del cielo. Me había quedado acá justo. Ok, gente. Granja de experiencia, minar... Y ya. Creo que con eso nos armamos todo. Porque ya para libros tengo. Vamos al Nether, a ver. ¿Y esta vaca? Las malditas vacas están invadiendo el Nether, ya. ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¿Qué acaba de pasar, güey? ¿Qué estupidez acaba de pasar, güey? ¿Qué acaba de pasar? ¡No! Encima tenía que haber lava ahí, güey. A ver, ok. La buena noticia. No he perdido casi nada de valor. Ay, loco. En serio, me he pasado justo un cuadro. Allí debajo había lava. ¡You stupid! Bueno, gente. Renovamos outfit. A buena hora no llevé mi pico de diamante. Todo está guardadito. ¿Cómo? ¿De dónde salté? ¿Y justo abajo? ¡Ah, la mierda! Justo a la lava, loco. Es que es muy mala suerte también eso, ¿eh? Y la vaca sigue ahí paseando. ¿Qué dónde hago mi granja, gente? Tiene que ser una zona con bastante de estos cerdos. ¡La concha de tu puta madre! Por acá puede ser, ¿eh? Me recuperé todo ya mis niveles, güey. ¿Tan rápido? ¡Ay, concha de tu madre! Bebé de mierda. Nada. ¿De dónde voy a hacer una granja si que no hay cerdos? Mira, acá están estos, pero... No vale la pena, o sea, por estos. Acá están los cerdos que se recreó. Amigos, siguen acá. Acá están los novios, ¿se acuerdan? Tiempo que no los veo. Mira, pero esta zona es grande. De hecho, ya me farmearé a estos, güey. De esta manera tendría que quedarles en un lado de cinco bloques, tenemos que ampliar de esta manera, tres bloques de ancho. En el medio colocamos doce bloques de esta manera. Ah, ya entendí. Ahora tenemos que rodear con lozas de esta manera. Colocamos escaleras para poder salir XD. Tapamos estos sectores tal cual. Ahora vamos a cubrir de la manera que muestro en el video. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos usarla. Lo pergumí eso. Ojalá fuera así, güey. Pero lamentablemente... A ver, venga, 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 venga. Abandones ahora la puerta. No. Hola, ¿cómo vienen los demás? Mira. Lobo, todos vienen, se llaman. Eh, ustedes, vengan de acá. La mierda, son un huevo. ¿En serio? Hola, mierda, un huevo. ¿Cómo? Concha, su madre. Oh, no esperé tantos, venga. En serio. Y siguen viniendo. ¿De dónde salen? Ok, gente. Les cierran las puertas. Disfruten. Dice, hay un buen nivel 26, ¿no? Listo. ¿Hay más? ¿De dónde? Pero me he subido solo dos niveles. ¿Hay más? Mira, mira. Ah, es que respawnían. Mira, ve. Pero no conviene hacer esto, ¿no? O sea, tengo que esperar. Volvemos después, gente. Nos faltan dos nivelesitos. Y se viene el encantamiento nivel 30, gente. Tengo uno ahí guardado, ¿no? Creo que era... No, era uno potentísimo. Por eso lo guardé. A ver, va ahí para todos, ahí para todos, ahí para todos. ¡Ay! Ahí para todos. Vamos a entrar. ¡Oh, la mierda! Lo dejamos avanzar. Ahora vamos a ver nuestra granja, ¿cómo está? ¿Me siguen queriendo matar? ¿Ah, sí? Ok, pensé que se habían olvidado cada vez que me voy, ¿no? Malditos. Iban a subir los hijos de puta. Subió un poco frío, ¿eh? ¡Oh, la mierda! ¿O cómo? Para que ya se olviden de que soy malo. Dejar que te mate. ¿Ah, sí? Bueno. Nivel 30, gente, vamos. Ya está. Nivel 33, gente. Ahora sí, gente. Ya estamos ready. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. No me haces esto, 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 voy a volver. ¡No! La cucha de tu madre. Ay, ay, ay. Ok. Bueno, quieren una más, ¿no? Ya. Está bien. Ahora sí. ¡Malditas, maldito! ¡Otra vez! No puede ser, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo siguen haciendo esto? ¿Cómo me siguen haciendo esto? ¡Hijos de puta! ¿Cómo me siguen haciendo esto? ¿Cómo me siguen haciendo esto? ¿Cómo me siguen haciendo esto? ¡Pal piso, loco! ¡Ya motis insana! ¡Corto, síguese! No puede ser, no puede ser, todo lo que he hecho, todo lo que he hecho. ¡Putos arqueros! ¡No puede ser! Estaba yendo a mi casa ya. Con 32 niveles, güey. ¡Y me siguen atacando! ¡Ah, claro! ¿Por qué no tienen...? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Verga! ¡Ah! ¡Ah! Gente, dejaré de jugar Minecraft. Claro, me olvidé de llevar esto, man. ¡Ah! Las botas de oro me olvidé. He vuelto, amigos. ¿Ya sé yo por qué me atacan? ¡No puede ser, man! ¿Por qué me olvidé de las botas? ¡Ay, ay, ay! Bueno, recuperé mi pechera, mi pico. Cuatro niveles. ¡Cuatro niveles he recuperado, loco! Es que debía hacerlo cerca a mi portal, esto. Voy a armar un camino, loco. Ya fue. No sabía que eran tan peligrosos, los asquerosos. Ok, vamos a armarlo por acá. Listo. Casi. Llevamos prácticamente al mismo lugar. Nice. Y ya. Tendríamos que venir por acá. Y ahí vamos. Ahora sí, cerdos. Cagaron. Llegó el momento de la venganza. Aunque yo lo comencé, todo lo sé. Vengan, asquerosos. ¡Vamos! O sea, tu hijo va a sufrir primero. Dale, cero. Dale, cerdito. Dale. Quiero mis 32 niveles. No, Nico va a llegar al nivel 32. Gente, no. Ah, mis niveles, huevo. Mis niveles. Sí, voy a tener que... Puta. Ya fue. La siguiente, gente, llegamos al nivel 32. Ah, ya fue. De eso se aprende. Así que nada. Continuaremos después. Ok, gente. Hoy nos debemos de armar. Eh, gente, por cierto. Nos cambiamos de skin. La otra vez estuve viendo ese hoposting. Ah, mira, con cap hit. Sale a usar la agenda. Y vamos a ir rotando también con varias, ¿no? ¿Aún me están buscando? Oh, oh. ¡Oh! Casi me caigo, huevo. Esto debería cerrarlo, ¿no? ¿Para cuándo? Y abrirlo después. Tres niveles me ha subido. Vamos, hacemos esto. Luego volvemos. Seguimos farmeando. Cada cierto tiempo tengo que venir acá. Bueno, ya volvemos. Entonces... Ya nos faltan cinco nivelesitos. Solo quiero que tener mi pico con eficiencia, gente. Con eso nos armamos bien y encantamos bien. ¿Cuál de los videos diste el boom en YouTube? Yo tengo dos etapas en YouTube. La etapa de memes y la etapa de juegos. Creo que un top memes del mes o algo así. En cuanto a juegos, Fortnite pero con memes. O sea, obtuvo millones de vistas. De hecho, si hay una cosa que yo me arrepiento... Bueno, tampoco tanto. Pero lo pude haber... Uy, no. Ahorita estaría... Podría haber sido de los tops, tops. YouTube Fortnite, ¿no? Así, tops-a. Si es que me habría dedicado full-time en el 2018. El 2018 fue el boom de Fortnite. Y yo subía mis fonds de memes. Tenía millones de vistas y todo. Pero puta. Yo estaba estudiando en esa época. Y solo subí un video cada temporada. O sea... Pero nada. O sea, al final igual aproveché. Y eso. O sea... ¿Cuándo volveré a hacer nueva merch? No estoy en plan eso. Claro, puede ser otras cositas, ¿no? Peluches, claro. Créanme que lo he averiguado. Punto con ese. ¿Y este hijo de puta? ¿Cómo se coló? ¿Halfget o Fortnite? ¿Halfget? O sea, ya lo he dicho siempre. Oye, ¿por qué veces se colan, weón? Me vas a matar. Concha tu madre. ¿Por qué se colan, weón? What the fuck? Casi me mata. Uy, voy a llegar al 30 ahorita. Oh, llegué. Ahora sí, gente. Ya, gente. Eficiencia 4. Pau. Me consumió a 4 niveles. No es mucho. Ahora, ¿cómo carajo lo combino? Ah, con el yunque, ¿no? ¡Pum! Vamos a alimentar a las vacas. Y nos vamos a farmear diamante, gente. Que ya tenemos el pico ahí full. Y que pueda completarme una armadura entera de diamante. Y ahí sería full encantamientos. Y ahí sí nos vamos a la fortaleza. Creo que me voy a hacer una mina improvisada acá debajo de mi casa nomás. Mira cómo se acerca, ¿no? Tres. Dos. Uno. ¿Cómo voltearon al toque? Listo. Cada vez expandiendo el ejército. Ok, gente. Lo que vamos a hacer. Voy a armarme una mina. Entonces. Pero quiero tener una entrada a través de mi casa. O si no, acá voy a armarme una mina. Porque acá tengo también justo materiales. Entonces. La entrada que sea por acá. Ok. What the fuck? ¿Ya había algo acá? Eh, nice. Supongo. Vamos a picar de a dos. Uy, no he traído escaleras. 138 escaleras. Aunque de hecho es más de 138. Necesito como 180. Ahí está. 6 por 3, 18. Sí. Me alcanza, gente. Una escalita acá. Ahí está. Bajamos, gente. Uy, agua. Hola, hola. What the fuck? Voy armando acá la escalera. Esto me cambia los planes. A ver, veamos qué hay por acá. No sé si ya estuve acá. La concha, tu madre. Me asusté. Ah, esto conecta. Sí, creo que ya estuve acá. Si yo hago mi caminito. Y sigo bajando. Y lo cierro. Ok, lo acabo de cerrar. Tengo que quitar el agua, de todas formas, ¿no? Entonces vamos a hacer acá un pequeño lugar para poner esto. Espero que esto no sea agua infinita. Un bloque. Ok, si pongo un bloque acá. ¿Se va el agua? Puta madre. Ah, no sabía esto, gente. Ah. Sorry. 56. Ok. Ya tenemos esta roca. Que nos avisa que estamos a unos niveles bastante bajos. Justo en el nivel 0. No sé por qué me he acordado. Ayer vi una peli, gente. Que la recomiendo brutalmente. Yo no soy de ver pelis de... Uy, casi. Esto no lo voy a hacer. De ver pelis de acción, loco. Pero esta me gustó un huevón. Es una película hindú. Esto nunca de risa porque las pelis de acción no tienen sentido, ¿no? Pero es que esto se ve tan bien. Los efectos visuales. Y encima de la trama tampoco estaba mal, ¿eh? Ahora, ¿qué es tan brutal? Se llama triple R. Está en Netflix, ¿eh? Los efectos gráficos de Marvel quedan en pañales, loco. Listo. Creo que acá estamos. 57 al 59, ¿no? Listo, acá. Entonces... Bueno, al subir ya ponemos escaleras. Y ahora, para caer con agua, ¿cómo hacemos? Tendría que dejar acá un huequito. Tenemos escaleras para subir todo esto. Y cuando quiera bajar, me tiro. Y acá pongo un agua, ¿no? O sea, acá. Listo. Y ya. A ver si no sale diamante. Así es que busco solo diamante. Y... Gracias, Doki. Ya dos años. ¡Eh! Diamante justo. El diamante de Doki. A nombre de Doki. Let's go. Bien, bien. Encontramos diamante, ¿eh? Yo voy a gastar todo mi pico. Por algo lo hemos encantado. ¡Y más diamante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien, hueván puta madre! Let's fucking go. Ya estamos muy cerca de tener toda la armadura de diamante, ¿eh? Ya empezó a sonar esa... Bueno, cerramos esto. Vamos al otro lado. Yo otra vez estaba empezando a sonar la concha, su madre. No dejan, ¿eh? Ahora vámonos... ¿Hacia dónde? Sí, ya. Esto ya lo cierro. Muchas horas más tarde. ¡Eh! ¡Let's go! Buenísima. Listo, ya valió la pena. De hecho, este pico lo voy a juntar con... ¿Qué pasa, gente? A ver. Pregunta. Este pico tiene encantamiento. ¿Qué pasa si lo junto con un pico nuevo? ¿El pico se queda con los encantamientos? ¿O se convierte en otro distinto? Para no gastarlo al 100, ¿no? ¿Sí se los queda? ¡Oh! Buenas noticias. Entonces creo que hasta acá nomás, ¿eh? Sí, vamos a dejarlo acá y vamos a subir. Me puedo hacer otro pico de diamante. Lo combino con este. Y ya. La mierda es bastante por subir, ¿eh? Técnicamente debe alcanzarme las escaleras, ¿eh? Estoy cerca. Ahí está. Qué buena. La mierda. Me asustaste, ¿eh? Listo, gente. ¡Pam! 28 diamante. Vamos armándonos acá. Unos casquitos. Unos pantalones. Una pechera. Y no, está. Ah, ya lo tenemos todo, de hecho. Y me alcanza para mi pico. ¿Sí o no? Acá vamos a tener guardadito esto. Ahí está. Ya estamos casi. Ahora vamos a comprobar la teoría. Acá tengo un pico de diamante medio roto. Si los combino con un yunque. ¡Eh! Sí se queda, gente. Qué buena. ¡Oh! Primera vez full diamante, gente. Listo. Ahora encantamientos. Me he hecho acordar más bien. Hablando del pollo ayer. Cuando fui a comprar pollo a la brasa. Creo que alguien me reconoció. Pero no se terminó de hablarme. ¿Cuántos años tendría el lámigo? Sus 14. Me di cuenta porque estaba pasando. Y volteó a verme. Y como que se sorprendió. Y luego yo pasé por él. Y volvió a voltear como asustado. A ver, igual es difícil reconocerme cuando estoy sin mascarilla. Ah, aparte no tenía ni la mercen. Puedo encantar varias cosas. Vamos a farmear. Voy a dejar mis cosas. De hecho me voy a quitar todo. Porque no quiero que me maten los cerdos. Tomen, tomen, tomen. Mira, esta es la mayor alimentación que voy a hacer en mi vida. Holy shit. Más de 120. Dos stacks, gente. Acá se van a multiplicar. La siguiente tengo que expandir esto. Que va a quedar chico. Holy shit. ¡Ah! Me metí. Ok, ya se acaba, ya se acaba. Listo, gente. ¿Cuántas avacas habrán acá? No lo sé. Pero estoy pensando que alrededor de 500. Ok, gente. Vamos a farmearnos unos cerdos. Ya va lista. Dicen, nada. Acá está todo preparado, loco. Hijo de puta. Eso no. Eso no estaba preparado. Baja, baja. Eso no estaba preparado. Casi me cae. Si es que lo habría visto a la primera, habría sido más fácil. No supe de dónde me atacó. Y por eso me pudo expulsar. Se fue. Todo tranqui. Y aguanta. Se ha reventado esto, el maldito. A igual, tampoco necesito tanto nivel. Ahorita solo quiero encantamientos básicos. Y ya tenemos bastantes encantamientos como para encantar nuestra ropa. A ver. Barrido, no. Pesadilla, no. Caída de pluma. Esto es para ropa, ¿sí o no? Protección contra el fuego, también. Protección 2. Ahí está. Protección 2. Protección contra el fuego, supongo que es pechera. Ya ves. Ah. Ya estamos casi, ¿ah? A partir de ahora voy a andar todo diamante, gente. Ahora sí muero, voy a... Uf. La voy a sufrir. Ahora sí me meto la espada de diamantes, ¿sí o no? Gente. ¿Qué le metemos? Eficiencia. Perforación. Poder. Ah, poder no. ¿Qué? ¿El poder dónde va? ¿Le puedo poner a la pechera? No. Tengo filo y barrido. Vamos a meterle filo y barrido. Filo. Y costo 5. ¿Qué carajo me cuesta? Ah, me está quitando la experiencia. Me acabo de dar cuenta recién. Pensé que era gratis. Oh. Ah, no. Tranqui, tranqui. Vamos a poner una vez más, gente. Toco un diamante. Uy, no he traído escaleras. Cuidado. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. La concha, tu madre. Ya estaba diciendo... Ya estaba pensándolo. Sí sé que le puedo volver el ataque, pero... Teniendo a todos los cerdos contra mí... No sé si me convenga, loco. Ya. Barrido 2. Uy, mi yunque está por romperse. ¿Cómo arreglo un yunque, gente? ¿Se puede? No. UF. Pero nada, gente. Ya estamos preparados. Siguiente capítulo. Nos vamos a la fortaleza. Miren esto. Full encantado. Full diamante, gente. Nunca he estado tan armado en mi vida. En serio. Nos despedimos ahí con el ejército de vacas. Mira esta. Desde hace rato he estado acá. Listo, gente. Siguiente capítulo. Ya estamos cerca. Vamos a fortaleza. Conseguimos lo que necesitábamos para encontrar el portal Alen. Cada vez más cerca del final, gente. Espero que estén acompañándonos. Y haciendo crecer también este ejército, güey. Así que, gente. El ciber del día, plato. Si no han visto toda esta serie, acá te dejo la lista de producción. Nos vemos ahí. Soy Seju y se los dejo.